Usted dice que terminando su mandato se va a jubilar, que no va a recibir a nadie y que con nadie va a hablar de política y que se va a dedicar pues a escribir su libro, a observar lo que es el paisaje de su rancho, de todo lo que es el entorno que le va a rodear. Pero hay muchos jóvenes, incluyendo políticos, hay una nueva generación de servidores públicos que seguramente les gustaría que usted compartiera por sus experiencias sobre cómo continuar con la Cuarta Transformación. Aquí la pregunta es, ¿a usted le gustaría rectificar esta decisión? Estamos hablando de darle continuidad, en este caso, a la Transformación de México. Y también, en este caso, quien sea la próxima gobernante de México, pues va a enfrentar un duro reto, que es precisamente enfrentar a quienes quieren frenar precisamente estas bases o este proyecto de gobierno. Eso sería todo. Muchas gracias. Voy a dejar un libro. Bueno, ya el día 2 lo entrego, 2 de enero, ya me faltan muy pocos días, estoy ya al final de la revisión, pero también se convierte en algo indebido de estar, revise, 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 porque siempre va uno a encontrar cosas y siempre va uno a querer agregar cosas o quitar, entonces ya hay que dejarlo, ya mañana lo dejo. Y ya lo entregamos el día 2 a la editorial. Y ahí en el libro vienen muchas cosas, recomendaciones. Y no puedo más que eso, porque ya termino mi ciclo y son muchas razones las que sostengo. Primero, que no debe haber reelección. Segundo, que no debe haber maximato, ni caudillismos, ni caciquismo, ni nada de eso. Lo tercero, es que no creo en el necesariato. Siempre los dictadores, los tiranos, sostienen eso. Lo que hacía, ha perdido 10, cada cuatro años. Que iban, pues los grupos de intereses, a verlo, ¿no? A decirle que era necesario que se quedara. Porque él era el garante de la paz. Iban también inversionistas extranjeros a decirles de que el crédito foráneo dependía mucho de quien estuviese en la presidencia. Y luego, ya decía que se iba a sacrificar cuatro años más porque era necesario. Por eso se habla del necesariato. No creo en eso. Otra razón es que no creo en la reelección ya lo dije lo otro es que sostengo que no hay que tenerle mucho cariño, mucho apego ni al poder ni al dinero. Otro elemento yo creo que es muy importante es que ya cumplí mi ciclo y junto con millones de mexicanos contribuimos a crear un cambio sobre todo de mentalidad en nuestro pueblo. entonces ya no hay ciudadanos imaginarios ya es un pueblo muy consciente muy politizado que es el que está impulsando la transformación y no va a permitir que haya retrocesos. Lo otro es que quien me va a sustituir es muy probable aunque va a depender del pueblo en elecciones limpias y libres es una persona con convicciones honesta que me tiene muy tranquilo porque me va no solo a alivianar la carga me va a quitar la carga y es una garantía de que el país nuestro querido México va a seguir su camino ascendente estoy muy contento por eso además ya voy a cumplir pues 50 años de estar en esto en esta noble tarea desde joven desde la escuela hablaba yo de el golpe fue en 1973 estamos en el 23 50 años desde entonces no se me va a olvidar que en la casa del estudiante tabasqueño aquí en la calle de Violeta en la colonia de Guerrero donde nos daban comida y hospedaje con un paisano que estudia economía en el poli Eber Sánchez escribimos en el pizarrón de la casa del estudiante un manifiesto en contra del golpe militar en Chile 50 años y siempre en la lucha y tiene que haber relevo generacional además por la naturaleza también pues ya este se tienen algunos achaques no ven lo que dicen mis adversarios pues que estoy viejito que estoy chocheando ya los más groseros dicen viejo guango y a eso si les contesto que viejo a lo mejor si guango no este pero ya estoy preparando para todo para entregar y como le decía yo al compañero Carlos que es repito extraordinaria persona si me voy a Palenque y recibo amigos pues ¿cuántos amigos? millones porque además la verdad que es recíproco a mí me quieren mucho y yo los quiero más un poquito más todavía pues por eso es que lucho y por eso he resistido ¿quién me apoya? ¿quién me ha apoyado? el pueblo por eso digo que amor con amor se paga pero bueno ya va a quedar el libro este y ya tomé esa esa decisión y estoy contento soy muy muy tranquilo porque el país va a seguir su marcha por el sendero del progreso con justicia cada vez va a ser menos la corrupción menos el racismo menos el clasismo menos la discriminación ya se inició un proceso de transformación y no se va a detener entonces ya es una decisión que tomé y también aclarar que no es un rancho claro este no es que ustedes estén pensando o tú estés pensando que eres una gente decente de bien que yo soy un latifundista pero también aclarar que no es un rancho es una quinta son 13 mil metros cuadrados no llega ni a hectárea y media y un rancho pues puede ser de 20 hectáreas de 100 de 200 de mil es una quinta que dejaron mis padres después de un fracaso comercial terrible empezaron de nuevo en Palenque por eso también yo le tengo mucho cariño a Palenque en estación del ferrocarril con una fonda y mi madre tuvo que dedicarse a la cocina en fogones era un un restaurante una fonda y tenían unos cuartitos que rentaban de madera y ahí poco a poco eran muy trabajadores volvieron a tener un patrimonio y fueron comprando ese terreno que llegó a ser como de 10 hectáreas y luego empezaron a vender para hacer la casa hablábamos ayer de como todos los mexicanos han hecho sus casas pues no todos tienen la posibilidad de pagar a un arquitecto o un ingeniero esa casa la diseñó mi madre y ella contrató a los maestros albañiles y la hizo a su gusto y seguían viviendo en el restaurante en la fonda se llama se llamaba el restaurante el quichán que en chol significa amigo entonces yo estudiaba acá en ese entonces y cuando había vacaciones regresaba y regresaba yo en el tren que todavía funcionaba desde Buenavista hasta la estación del ferrocarril todavía no se llamaba Pacalná porque todavía los especialistas en la cultura maya no habían identificado al personaje de la tumba como Pacal eso fue posterior el que descubre la tumba es el maestro Rus su nombre el artiólogo Rus que descubrió la tumba en los años 50 Alberto Rus y tiene otro apellido que es francés Rus era mexicano cubano francés extraordinario arqueólogo y este el museo de sitio de los años 50 lo hizo a finales de los 40 creo del siglo del siglo pasado lo hizo el maestro Pellicer pero no habían llegado a lo de Pacal por eso se llevan a cabo congresos de especialistas y llegan a la conclusión de que el personaje era Pacal y a la colonia de la estación del ferrocarril de Palenque se le pone Pacal na en el lugar de Pacal y este y ahí estuvieron mis padres entonces compraron ese terreno que era una zona que no estaba habitada era como un ranchito poco a poco llegaron a tener como 8 o 10 hectáreas tenía mi padre ahí unas vacas y un corral y fueron vendiendo para hacer la casa y al final creo que les quedaron como 4 hectáreas 5 y a cada hermano nos tocó una hectárea y yo por ser mayor me tocó la casa y ahí es la quinta y ahí es donde quiero estar y mi madre sembró árboles que son muy grandes ahora y yo también ya llevo tiempo sembrando de todo árboles maderables tengo caoba tengo cedro tengo ceibas palma real tengo árboles flor imagínense lo que es ver florear un guayacán que es una flor amarilla bellísima nada más que tarda floreando 15 días es un espectáculo una cosa bellísima pero 15 días entonces ya viviendo allá ya voy a tener posibilidad ahora no puedo aunque estén floreando no puedo ir este otros árboles flor el flamboyán el maculí el llamado laurel de la india y frutales limón naranja guaya nance guanábana zapote chico zapote mamey pájaros todos los pájaros guacamayas imagínense ver volar las guacamayas o que se posen en las copas de los árboles si me gustaría mucho invitarles pero se va a poder y esa es esa es la la vida y como me considero disciplinado sé que voy a poder cambiar porque pues no es fácil son muchos años de estar trabajando en lo mismo y jubilarse hay casos en donde la gente no quiere jubilarse porque no les va bien como tienen una costumbre del trabajo una rutina cambia completamente y entran en depresión pero pues hay muchas cosas que hacer caminar hacer ejercicio escribir leer ver 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 los árboles escuchar los pájaros tantas cosas y también los los familiares los hijos Beatriz Jesús para entonces no creo que sigue siendo muy amigo de Jaime porque después de de eso este me acompañó una vez a a Nuevo León Jaime muy buena persona muy buena persona este mis mis hijos mis nietos la única cosa es vedado el tema político no hablemos de eso ya lo hice cuando salí de la jefatura de gobierno nada más que como tenía yo otra tarea fue distinto pero terminé de jefe de gobierno y procuré no volverme a meter en nada que tuviese que ver con el gobierno de la ciudad y ya hasta se me olvidaban las cosas lo que habíamos hecho ya fue terminé un ciclo y aquí este es Encinas y luego Marcelo y ya no este no me volvió a meter y por eso son mis amigos otra cuestión también es un error pensar que este uno va a seguir después de que tuvo la dicha enorme ¿no? de gobernar un país como México con un pueblo tan bueno poseedor de una gran cultura y seguir ahí opinando si ya tuvo uno su momento su tiempo te ven mal te ven muy mal ya no este es el momento ya se tuvo tiempo para qué estar criticando si este uno tuvo la la oportunidad de cambiar las cosas y ya dejar a la historia que juzgue si se hizo bien o se hizo mal y eso es lo que estoy pensando básicamente vámonos ya ¿no? les deseo no